¡Vamos! 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 ¡Abró lo que sé si lo que me da! Finalmente el control de Beltrán es largo y por eso la reacción defensiva del equipo carioca. ¡Y había sido! ¡Vamos! 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 ¡Abuena! 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 ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a salir de la concha de la hora! ¡Pero no está en offside, pero él me ha cortado un huevo! ¡La madre está en offside! ¡Puta madre, boludo! ¡Ya no puede quitar los goles rápido esto, gol de mierda! ¡Puta que lo parió, boludo! ¡Madre, boludo! Pa su madre saber que tiene verdad Esta a la madre etr Bien 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 Y esta a la libre Moreyy Se da un hermoso zapatazo, boludo Tiralo, 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 tiralo ¿Qué? Alarco, aquí está ¡Soltooo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Eh! ¡Hijo de puta! ¡Eh! ¡Quedate ahí, quedate ahí! Tirá, tirá, tirá Quebrálo, chupame la verga, boludo ¡Me puse! ¡Me puse! ¡Nunca me desvíes, hijo de puta, boludo! ¿Qué es lo que puse, boludo? ¿Qué es lo que puse, boludo? ¡Obvio, boludo! ¡Curado, boludo! ¿Qué es lo que puse, boludo? Se va en la pierna, 5 de mal, tiene que hacer 7 Y la cruz está en el borde O de una marina, que se pelea con alguno y le dan una patada ¡Chao! El año de la cruz, tiene el... La flu, ¿no? ¿Claro? Hacía la cambia frutinés, ¿eh? El trote de Fluminco ya está arriba de la mesa ¡Exactamente! ¡8 millones! ¡Frentaos! 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 ¿Por qué dudamos? ¡Esperamos que el otro haga la jugada, boludo! ¡Qué barbaro, boludo! ¡Que barbaro, boludo! Vamos muchacho, vamos Ahora va a venir ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¡JOLO! ¿Qué pasó? ¡La concha! ¡Sualo! ¡Qué brazo! ¡Qué gana, lo lo! ¡Dale, dale, dale! ¡Nacho, Nacho, levanta sobre el área! ¡Vamos, vamos, vamos! Acá hay que pegar la larga, boludo ¿Qué hay que hacer para ganar? ¡Increíble! ¡Qué jolo, boludo! ¡El perro va a estar por mí, boludo! ¡Nunca! 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 ¡Cuato, coca ocorre! ¡Cuato, coca ocorre! ¡Vamos! ¡El partido viejo! Está allá! ¡Dale, ejecuarro! ¡Dale, ejecuarro! ¡Dale, ejecuarro! ¡Dale, ejecuarro! ¡Nunca! ¡El Gianluca! ¡El Garabo, ¡El Garabo! Vamos 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 ¡Vamos! 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 ¡La puta, ¡vamos! 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 ¡La puta es maldita! ¡Vamos! ¡Vamos, va tranquilo ahora boludo! ¡Vamos a ver campeón vosotros! ¡Hasta! ¡Y el penal! ¡Y el penal! ¡Y el penal! ¡Claro que eso, papá! ¡Vamos a jugar a nivel play! ¡Hoy te he vivido a rentar! ¡Para ser el campeón! ¡Hoy ahora hay que ganar! ¡Vamos a jugar a nivel play! ¡Hoy te he vivido a rentar! ¡Para ser campeón! ¡Hoy al que ganar! ¡Hoy ahora hay que ganar! ¡Sí que te quebró Juan de Pech años! ¡Huele el culo de ese tipo de loco! ¡No! ¡Ao que la pague le presenta! ¡Qué tránsito vos ches boludo! ¡Senta ches 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 ches! Un motocomponente se muestra por miedo a otra cosa ¡Vamos a ver! ¡Y a todos los que van a creerlo! ¡Un motocomponente se muestra por miedo a la vez! este boludo no se puede jugar bien el vela no se puede jugar bien el vela esta el fenómeno esta el fenómeno esta el fenómeno falta de inteligencia encima estamos es lo que nos puede pasar 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 no podemos poner eso porque si no se tiene que comprar estaba apoyado Gonzales Pires y es lo que les ha explicado y ahora nos tenemos no lo dejes pasar fuerte fuerte hay gracias dios gracias hay dios que manera no podemos ser tan bruto 7 metros 500 metros que barrio pero tu mismo vamos patear 3 al final que se me ha ido almaní encima 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 almaní no te puedo creer nada dale 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 no puede 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 sacaste almaní boludo ¡Muyo! ¡Muyo! ¡Sacate! ¡Ay, boludo! ¡Me muestra! ¡No me muestra! ¡Más! ¡Ya! ¡Muyo! ¡Paseguir barco para segundo barco! ¡Aaah! ¡No digan! ¡Porro de mierda! ¡Aprovechó Río una gran contra! ¡Me está haciendo calentado, boludo! ¡Dale, dale! ¡Porre! 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 ¡Vosotros intentes vestar, corre! ¡Vamos! 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 ¡H machines! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos labor! ¡Vamos Bolívar! ¡えば då? ¡És bien Bern. La concha tuya harón. ¡Radio Barco! Que lo haga Belchok! ¡Que lo haga Belchok! Ya terminaba. ¡Date a fuera y termine! ¡Que lo pede! ¡Puttos Kilme year! ¡La dokcha de modré! ¡Pate termina! Pero estaría bueno que se hagan gol así despontando a gols si, si Si o no, se quiere el barco ¡Gol! 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 ¡Vamos las cochas! ¡Sabanan así que no s***! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, 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 ale!